Alimentos bonos para el colesterol alto. Sabemos que tener el colesterol alto no es bueno, ya que tener alto el colesterol supone un factor de riesgo importante de enfermedades coronarias, enfermedades cardiovasculares, que puede desembocar en un infarto cerebral o un ataque al corazón. Es silencioso y no produce síntomas, por lo que cuando en una analítica de sangre aparece un colesterol de más de 240 mg barra de L, o bien un colesterol LDL malo por encima de 160 mg barra de L, se deben de tomar medidas, ya que disminuir el colesterol alto disminuye la incidencia y mortalidad por enfermedad cardiovascular y cardiopatía isquémica. Una de las mejores formas para poder bajar el colesterol alto es modificando nuestra dieta, ya que se deben eliminar aquellos alimentos con un alto contenido en colesterol, y es algo más que recomendable comenzar a consumir aquellos que son buenos para bajarlo. Te proponemos a continuación algunos de los alimentos buenos que ayudan a bajar el colesterol alto. consumirlos te ayudará en gran medida. nutrición y alimentos buenos contra el colesterol alto, entre los alimentos más adecuados para bajar el colesterol alto, nos encontramos con, pescado los pescados azules contienen omega 3, una grasa que ayuda mucho a bajar el colesterol alto. no obstante, los pescados blancos también son buenos, al resultar más ligeros. lo ideal es intercalarlos. aceite de oliva es muy bueno para bajar el colesterol, y son mejores opciones el aceite de oliva virgen o bien el aceite de oliva virgen extra, tanto en crudo como para freír. frutas, verduras y hortalizas ayudan a bajar el colesterol, y su consumo está recomendado diariamente, al menos 5 veces al día. además, contienen vitaminas y minerales muy importantes para nuestra salud. leche y derivados lácteos la mejor opción es tomar productos desnatados. también puede consumirse queso fresco, pero sin sal. frutos secos la mayoría de los frutos secos ayudan contra el colesterol alto, ya que a pesar de contener un importante porcentaje calórico, poseen virtudes buenas contra él.